Al cuarto evento de la tarde, la distancia 1.300 metros, la banca de primera está de favorito, Dakotas Dude. Fellow Feeling está de segundo, de tercero se juega a Skagit, recibiendo también apoyo el nativo Joas. Entonces, entrando Watergate a su posición, también entró Linguis, acercando ahora a Dakotas Dude, número 4 en el paño. Gran favorito, segundo candidato es Fellow Feeling. Entrando ya a Dakotas Dude, va a montar su binete Carlos de León. Montando de León, preparados para la salida. Cuarto evento. Listo, sí, están en competencia. Los participantes arrancó junto al grupo Joas. En los primeros metros, Watergate al frente. Para la segunda posición, adelanta afuera, Dakotas Dude, Skagit, corre en el tercero, Fellow Feeling, corre cuarto, Joas. Está corriendo quinto y el último para Linguis. Sigue al frente, Watergate, ventaja de cuerpo y medio sobre Dakotas Dude, al pasar el poste de los 900 metros. A tres cuerpos en el tercero está corriendo Skagit. A dos cuerpos y medio, en el cuarto lugar está Fellow Feeling. A cuatro cuerpos está quinto Joas. Y lejos en el último lugar está Linguis. Entran a la curva y Watergate al frente. Y ampliando ahora la ventaja a tres cuerpos de Dakotas Dude. Skagit adelanta mucho adentro desde el tercero. Se acercan al poste de los 400 metros finales. Watergate al frente con ventaja de cuatro cuerpos. Skagit adentro. Para el segundo lugar, Dakotas Dude lucha ahora el tercero con Fellow Feeling. Cuando faltan 250 metros para la meta, Watergate mantiene ventaja de dos cuerpos. Adelanta Skagit por dentro. Cuando faltan 150 metros sigue dominando Watergate. Ventaja de un cuerpo. Skagit sigue adelantando por dentro. En los últimos metros sigue Watergate dominando. Cabeza al frente. Skagit está atacando Watergate por medio cuerpo. Gran carrera para Skagit que llega segundo, tercero. Fellow Feeling. Allí en los finales pareció dominar Lingui y Sadakota Dude. El último para Joás. Apretado triunfo, pero triunfo al fin para el descartado Watergate del Marife que entrena Luis Valerón y Jimmy Jiménez con su segundo triunfo de la programación. Se pone a dos de Carlos de León. El jinete Jimmy Jiménez en el liderato, en la lucha por el liderato de los jinetes. Watergate del Marife con Luis Valerón y Jimmy Jiménez se lleva la victoria. Otro del Marife, Skagit, llega en la segunda posición. También entrena Luis Valerón, Jesús Frías, su conductor. Y este es el válido para todo tipo de jugadas. Número 3, Skagit. Y será otra sorpresa en cuanto a la jugada de pool. En breve estaremos viendo cómo cerraron estos ejemplares en banca de primera. Mientras vemos a Watergate. Y este número 3, Skagit, cierra de tercer candidato. Tercer favorito. La proporción es de 3 por 1. Tendrá un pago mínimo de 80 pesos.